En la región y con participación de diversos organismos públicos y privados se constituyó el Comité de Cambio Climático. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017-2022, que considera la instalación de una estructura operativa para coordinar las estrategias y acciones del sector público en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Mediante una ceremonia se firmó este acuerdo que a través de una perspectiva regional establecerá las políticas para enfrentar la situación. Lo que hace el Comité Regional es aterrizar estas grandes políticas en la realidad de la propia región. No hay nadie que sepa más lo que sucede en el territorio que el Intendente, que su cuerpo es Seremi, que los consejeros y las consejeras regionales. Entonces, estar junto a ellos constituyendo este comité es una buena noticia de forma de poder ir adaptando a la realidad regional las medidas que se han desarrollado fundamentalmente a nivel nacional. preocuparnos desde ya, desde hace tiempo, de este tema. Pero es una tarea de todos, no solamente del gobierno, de la autoridad, sino de cada uno de nosotros. Somos una región que es bastante afectada, sobre todo en los meses de verano, también en invierno, con los deshielos, ¿cierto? Las temperaturas van a ir en aumento año tras año. Por lo tanto, las políticas públicas hoy en día tienen que ir siempre con la mirada sustentable y con la mirada de adaptación al cambio climático. El Comité Regional de Cambio Climático es presidido por el Intendente y se conformará por representantes del Gobierno y del Consejo Regional, Seremi del Medio Ambiente, representantes de Seremias de otros ministerios, servicios públicos pertinentes y representantes de los municipios interesados en materia de cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!